Los momentos que Jimin y Jungkook comparten con nosotros son verdaderamente innumerables y a menudo nos dejan sin palabras. En su relación han demostrado una y otra vez que son los pequeños detalles lo que realmente importa. Estos gestos sutiles y miradas cargadas de significado son lo que ellos nos dan a comprender en estos momentos íntimos donde su conexión se vuelve más evidente y conmovedora. Para muchos estos detalles podrían pasar desapercibidos pero para cada uno de nosotros que seguimos el camino del Jigot cada pequeña interacción cobra un significado especial ya sea un roce de manos, una mirada compartida o un juego de palabras entre ellos cada gesto se convierte en una ventana a su mundo emocional y la profundidad de su vínculo lo que hace que estos momentos sean aún más especiales es la forma en la que Jimin y Jungkook parecen darle importancia y valor a cada uno de ellos. A través de sus acciones y reacciones podemos ver claramente que estos detalles son realmente significativos para ambos y cada gesto es una expresión genuina de su afecto mutuo. En estos pequeños momentos donde la verdadera magia de su relación genuina se revela es aquí donde podemos apreciar la verdadera profundidad de su conexión aunque para algunos pueda parecer insignificante para nosotros como seguidores devotos del Jigot estos momentos son verdaderamente preciosos y significativos. La belleza de la relación entre Jimin y Jungkook reside en los detalles en esta pequeña expresión de amor y complicidad que nos deja maravillados una y otra vez. Cada gesto por pequeño que sea nos recuerda el poder y la belleza del amor verdadero y nos inspira a conseguir y admirar el apoyo en esta pareja única y extraordinaria. Ahora vamos a explorar con detalle este fascinante momento entre Jungkook y Jimin que a simple vista podría parecer una conversación ordinaria pero en realidad está cargada de significado y sutileza. Todo comienza cuando ambos estaban mirando las grabaciones lo que sugiere que estaban revisando material grabado durante ese momento porque estaban haciendo un videoclip. Es interesante destacar que estaban siendo grabados lo que añade una capa adicional de complejidad a la interacción. Jungkook con su vital ternura se dirige a Jimin de manera cariñosa preguntándole si todo estaba bien con su tono juguetón y afectuoso. Sin embargo, Jimin inicialmente no responde a esta pregunta. Jungkook sin desanimarse vuelve a preguntar mostrando interés por la respuesta de Jimin. Finalmente Jimin responde afirmativamente diciendo que sí, todo está bien. Pero lo que realmente captura nuestra atención es la forma en la que Jungkook continúa mirándolo fijamente como si estuviera buscando algo más en la respuesta de Jimin. La dinámica cambia cuando Jimin, en un gesto recíproco, le pregunta a Jungkook si él está bien. La respuesta de Jungkook aún manteniendo su mirada en Jimin es simplemente afirmativa, diciendo que sí, todo está bien, acompañada de una sonrisa enigmática. Este intercambio revela una actividad y una conexión especial entre ellos, como si pudieran comunicarse sin necesidad de las palabras. El siguiente momento donde ambos están siendo retocados en maquillaje, añade otra capa de intriga a la situación. Jungkook continúa con su mirada fija en Jimin, mientras le pregunta si sabía a lo que se refería a él. Jimin responde afirmativamente, lo que sugiere que hay un entendimiento mutuo entre ellos, que vamos allá de las palabras. Es interesante notar que Jungkook hace un gesto con las manos mientras pregunta, lo que podría ser una señal o un código entre ellos. La sonrisa coqueta de Jungkook durante esta interacción, añade un elemento de misterio y sugiere que podría haber algo más detrás de estas simples palabras. podría ser que Jungkook estuviera insinuando algo más profundo o íntimo con su pregunta, o tal vez estaba buscando confirmación de algo que solo ambos comparten en secreto. Pero ustedes solo miren este gesto que hace con las manos. Creo que muchos sabemos qué significa, no es necesario detallarlo, sabemos perfectamente que muchos entenderán, pero la respuesta exacta queda en el aire. Pero lo que está claro es que este intercambio revela una conexión única y especial entre Jimin y Jungkook, una comunicación que trasciende las palabras y se basa en la profunda comprensión mutua. En este otro momento conmovedor durante el concierto, podemos observar la dinámica única entre Jimin y Jungkook y Taehyung, que revela mucho sobre la relación dentro del grupo. La primera reverencia en un momento de conexión entre los miembros, donde se despiden y muestran su aprecio mutuo, Jimin sujete el cuello de Taehyung y junta sus cabezas, demostrando un gesto de cercanía y complicidad entre ambos. Mientras tanto, Jungkook, al sostener la mano de Jimin, muestra su deseo de mantener una conexión física con él, incluso durante este acto formal. En la segunda reverencia, observamos un cambio sutil pero significativo en la interacción entre Jimin y Jungkook. Esta vez, en lugar de sostener la mano de Jimin, Jungkook coloca sus manos con delicadeza en la cintura de Jimin, atrayéndolo hacia sí mismo. Este gesto revela el deseo de Jungkook de tener a Jimin cerca y de recibir toda su atención, mientras Jimin intenta abrazar tanto a Jungkook como Taehyung, rodeando sus brazos alrededor de su cuello. Jungkook interviene suavemente para dirigir la atención de Jimin hacia él, con sus manos envueltas alrededor de la cintura de Jimin. Jungkook busca reducir el espacio entre ellos y mantener a Jimin cerca de una manera íntima y protectora. La sonrisa de Jimin después de este gesto de Jungkook puede interpretarse como una muestra de agradecimiento del leite ante la tensión y el afecto que Jungkook le brinda. Una interacción revela la naturaleza cercana y especial de la relación entre ambos, así como la forma en la que Jungkook busca activamente mantener su conexión y cercanía con Jimin en todo momento. En este momento conmovedor, que demuestra el vínculo profundo y la comprensión mutua que comparten, incluso en medio de un entorno público como el concierto. La fascinante dinámica entre Jungkook y Jimin, particularmente en este momento donde Jungkook demuestra cierto celo protector por la atención de Jimin, es un aspecto en su relación que es intrigante y revela mucho sobre la conexión entre ambos, especialmente en entornos públicos como los conciertos, donde la atención de Jimin está naturalmente dispersa entre miles de espectadores. Jungkook, a pesar del escenario abrumador y la mitad que los rodea, demuestra un deseo evidente de ser el foco principal de atención de Jimin. Este comportamiento es una manifestación de su vínculo especial y su necesidad de cercanía con Jimin, incluso en la presencia de otros. A lo largo de diversas situaciones, hemos sido testigos de cómo Jungkook no duda en expresar su deseo de ser el centro de atención de Jimin, haciendo evidente su posición. Como alguien único en la vida de Jimin, es interesante observar cómo en medio de la energía y la emoción de un concierto, Jungkook buscará afirmar su conexión con Jimin, asegurándose de que su presencia no sea eclipsada por ningún otro factor externo. Esta actitud y afecto de Jimin, además de este comportamiento de Jungkook, destaca la naturaleza exclusiva y especial de su relación. Aunque ambos son conscientes de la presencia de la audiencia, Jungkook no vacila en expresar su necesidad de mantener una conexión cercana con Jimin, incluso en un entorno tan público como un concierto. Este acto de ser la protectora aunque sutil, refleja la intensidad de su vínculo y su compromiso mutuo. Los momentos en los que Jungkook demuestra su deseo de ser el centro de atención de Jimin, son una expresión de su profundo amor y conexión. A pesar de las distracciones externas, Jungkook busca constantemente reafirmar su vínculo con Jimin, asegurándose de que su presencia sea siempre reconocida y valorada por aquellos que los rodean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!